¿Qué pasa, vecinitos? Muy buenas, vapeadores, no vapeadores, fumadores, bien fumadores. Hoy empezamos aquí el vídeo en la calle porque tengo que venir a ver a los amigos de... de Nace. O sea, a los amigos de Nace porque ha llegado un paquete a mi nombre que está esperándolo, pero está esperándolo como agua de mayo, ¿no? Como se dice. Así que voy para adentro, voy a buscar el paquete y... ¿Y esto lo hace aquí? Voy a buscar el paquete, vamos para adentro, voy a buscar el paquete y ahora les enseño a ver qué es. Vamos a verlo, venga, vamos para adentro. No sé si veis mi cara de felicidad, pero... ¡Paguetito! ¡Paguetito! Vamos para casa y vamos a ver qué es. ¿Qué es perjudicial para el saludo de todos? Un conciente vapeador. ¡Frio del carajo! Y sí, sí, sí que hace frío. ¡Llega un paquito por aquí! Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues ya estoy aquí en casa. Ya he llegado a la casita. Lo primero que he hecho es pasear los perritos y después hacerme un cafelito porque son las 5 de la tarde. Y todo el cafelito. Cuidadito que bueno está, por cierto. Cafelito con taza de vaquita. Cafelito con taza de vaquita. Bueno, antes de ver lo que hay aquí dentro, que hay un paquetito que... no es que lleve esperando mucho tiempo, sino tenía ganas de tenerlo y he esperado mucho tiempo para tenerlo ya entre mis manos. Ah, lo cuento. Quiero contaros un par de cositas. Primero de todo, dar las gracias al amigo Super Coils y Bacterio Coils. Bacterio y Super Coils que los vi por la Vapespo Barcelona y me dieron sus resistencias. Así que muchas gracias. Aquí están las Super Coils que me dio 4 pares. Super Coils y también el amigo Bacterio que me dio unas como estas y otras que ya las tengo puestas creo que en el 1.5. Me dio un par de resistencias. Muchas gracias, chicos. Un saludazo. Y también, también saludar, que no se olvide, por favor. Hablando de resistencias, por cierto, el otro día puse una pregunta en mi página de Facebook que, por cierto, si no estáis ahí, si no habéis dado me gusta y está en mi página de Facebook porque de vez en cuando pongo algunas cositas por ahí para charlar entre todos. El amigo también, Charro Coils. Charro Coils que me dio una cajita con varias especiales y un par más, bastantes. Además de la camiseta, su camiseta y un par de pegatinas. Muy bien. Yo siempre aplaudo sobre todo el marketing. Muy bien, Charro, Super Coils y Bacterio, tres grandes resistenciales y nuevos. Bueno, Super Coils ya no es tan nuevo, pero bueno, Bacterio, no tanto tampoco, pero Charro sé que lleva poquito y está destacando cosas que a mí me gusta. Vamos con el siguiente tema. Y hablando de destacar, madre mía, vaya notición tengo. Voy a hacer un vídeo aparte solo sobre esto, pero quiero explicarlo, quiero nombrarlo, no quiero que pasen los días... Voy a beber café. No quiero que pasen los días sin que en mi canal salga esto porque estoy muy contento. Café y Don Juan. Pues no quiero que pasen más días sin avisaros, contaros, explicaros que hay una marca, una línea de ropa aquí en España para vapeadores, una línea de ropa y accesorios única y exclusiva para vapeadores. Es supervapes.com supervapes.com que empieza muy fuerte, aquí acaba de empezar este último fin de semana, con su página web y encima con un descuento muy bonito que siempre se agradece y se va a expander por toda Europa, también por todas las tiendas de España o las tiendas que quieran, quiere meter ahí su producto en las tiendas y va a ser la hostia, va a ser la hostia porque por ejemplo hay cosas como esta, como esta gorra o camisetas como esta, supervapes, aquí con la SV de supervapes, es que chulo, que chulo, hay diferentes tallas, hay para chico, hay para chica, espérate que voy a retocar esto un momento, ay, me ves bien, lo que decía, hay accesiones, hay gorras, hay gorras de estas más asia-americanas, hay gorras normales, hay sudaderas, hay camisetas, tienen también una línea de camisetas más de diseño que creo que hay diseños que están hechos por tatuadores, tatuadores así, diseños chulos, más agresivos, más divertidos que han hecho diseños exclusivos para las camisetas supervapes, así que os invito a que paséis por la web de supervapes.com y nada, echadle un vistazo, vosotros echadle un vistazo, si queréis algo ya, bueno, ya después con tranquilidad, pero echadle un vistazo que vale la pena. Con rico café. Ah, sí, que queréis ver lo del paquete, que queréis ver lo del paquete, vale. Lo que os decía antes en la calle, es un producto que tiene mucho hype, posiblemente el producto con más hype hipe, hipe, de toda España, pero ahora quien no quiera... Lo que decía antes en la calle que es un producto con mucho hype, posiblemente el producto con más hype de toda España actualmente y de los últimos bastantes meses. Para quien no sepa lo que es hype, mira, me lo he descargado aquí, bueno, o sea, he buscado por Google y pone hype consiste en una excesiva publicidad con el objetivo de originar en el individuo una imagen o idea sobre el producto, sin importar la calidad del mismo. La palabra hype traducida al idioma español es exagerado. El término hype es en el área de marketing una estrategia inteligente para enfatizar una cosa, idea o producto al punto que los individuos sienten la necesidad de consumirlo. Yo me voy a quedar con esta segunda parte y es eso, es un producto que todo el mundo habla, que todo el mundo dice que guay, lo tengo, no lo tengo y que crea ese marketing, crea la necesidad de consumir, de tener el producto y eso me ha pasado a mí y a mucha más gente con este producto. ¿Os parece que lo abrimos y vemos lo que hay dentro? Por cierto, estoy pasando un poquito de calor pero no pasa nada, aquí estamos grabando con el foco y me pasa el foco, todo bien. Vamos a abrirlo. Un poquito de café, ¿eh? Yo ya sé lo que es, ya sé lo que es porque he visto la marca aquí en la dirección que no va a salir la edición. He visto lo que es y estoy muy contento, muy contento y vamos a abrirlo ya. Por cierto, no voy a hacer ninguna revisión, que vosotros estáis pensando ¿cómo ahora viene revisión de Juanma? No, ya sabéis que aquí revisiones de cacharrón no se hacen. Vamos a ver. Aquí viene. Madre mía, me lo has puesto difícil, ¿eh? Aquí viene. Vale, vamos a buscar las tijeras. Menos más que tengo aquí mi estuchito, ¿eh? ¿Habéis visto? Mi estuchito, tengo unas tijeras por aquí. Está bien cerradito. Vamos a ver, por aquí, ábrete. Sí que está bien cerrado, ¿eh? No, si presupuesto en cero, más. A ver, pero esto es para abrirlo, Ya está, ya está. ¿Lo abro con vosotros o no? Esperaos, que os pongo... Vamos a abrirlo, lo abro con vosotros, oh my god, que en español es oh dios mío. Oh my god, madre mía, lo que viene aquí, lo que viene aquí, papasito. Por cierto, mira cómo viene esto, lo ve bien, espuma, todo de espuma, que aquí puedo dormir hasta un gato, hasta un gato puedo dormir aquí. Mirad lo que viene, chicos, el Freya de Ontech RD, ahora entendéis, no antes lo de Hype, ahora lo entendéis, no lo de Hype, voy a volver a mi cara, wow, que bien mi cara. Lo iba a abrir, pero también voy a abrirlo con vosotros, va. Preparados, qué edición será, qué color tendrá, qué acabado tendrá, como se me caiga lo acabamos, eh. Eh, eh, eh. Y aquí tenemos, qué bonito, aquí tenemos el Freya de Ontech, ese cuca ahí haciendo maravillas, con acapado Tiger. ole, 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 a verla. Bien, 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 bien. Con vuestro permiso, con vuestro permiso voy a sacarlo de la cajita, de su envoltorio. Vaya productazo, vaya productazo, vaya tacto, vaya pulsador, el cabezal, el cabezal propietario, que ahí pone un tech, va alrededor del cabezal. Mirad, chicos, mirad, chicos, que ha acabado, que ha acabado, el pulsador, la tapa, la tapa con imanes, la tapa con aquí, con imanes, que se imantan, digamos, a la batería. Por detrás, por debajo, uff, y aquí, obviamente, aquí pone, lo veis al revés, pero pone Freya. Por cierto, yo no voy a hacerle revisión, vuelvo aquí, por cierto, no voy a hacerle revisión, pero sí que os voy a recomendar un canal del amigo y hermano, Baperloco, Ransute, Ransute, Baperloco, que habla sobre todos estos productos de un tech, y hace poco hizo una revisión actualizada del Freya. Yo voy a dejar abajo el enlace, el enlace del vídeo, abajo en la descripción, tendréis enlace para ir a verlo. El tato es una pasada, el tato, esto es, esto es maravilla, esto es maravilla. Ah, mira, mira, amigos, eh, pues vienen unas tóricas, ¿no? Diferentes tóricas, vale, vale, gracias. Oye, ya la he acabado aquí para la batería, es increíble, eh. Aquí la batería está más a gusto que en brazos, muy bien, muy bien. Tiene huevos, tío. Vaya productazo, vaya productazo. Ah, y lo que estoy viendo también, chicos, vale, vale, no lo voy a hacer la revisión, pero quiero comentarlo. Aquí arriba hay para bloquear, a ver, es que lo estoy haciendo al revés, aquí arriba hay para bloquear el botón. ¿Ves el botón? ¿Ves esto negro que hay aquí? Si yo lo giro así del todo, el botón está bloqueado. Muy bien. Yo creo que lo hemos visto por fuera, os he comentado una cosita, vamos a ponerle un atomizador, hay que mirar aquí. Eh, lo que os decía, creo que lo hemos visto por fuera, hemos visto de dos cosas, el diseño súper chulo, el tacto es increíble, voy a ponerle un atomizador y a probarlo, porque para eso hemos venido, ¿no? Para eso hemos venido, para probarlo. Pues nada, dos minutos, preparo un atomizador y lo vemos. O sea, dos minutos para mí, para vosotros, nada, esto, mira. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Nada, que yo estaba por aquí tomando algo y digo, voy a pararme aquí a hablar con esta gente. Eh, aquí lo tenéis, el H24, que os lo voy a enseñar, el H24 que lo he puesto junto a este Freya Tiger, de las rayas ahí, el H24, que es un atomizador de non-nine que va súper bien y mucha gente lo que dice, que este es el, el no va más para button feeders, porque ya viene con el pin button feeder incluido. Pancho, no camines ahora, por favor, que estoy grabando. Lo que os decía, el Freya, lo he puesto con el H24 y liquidazo. ¡Uopa! Ya vuelvo aquí. Liquidazo, el nuevo líquido de Pachamama, el Fuji Apple Strawberry Nactarine. Yo encuentro que esto es como una manzana muy dulce, eh. Strawberry Nactarine, yo no encuentro mucha manzana, pero es una pasada el nuevo líquido de los Pachamama y con este ya es el quinto Pachamama que hay en el mercado. Lo he puesto aquí, lo he rellenado, he mojado el algodón un poquito, a ver, venga, dale, venga, voy a darle a la botellita, a la botellita, a ver como sube, sube perfectamente, a la mínima que le toco la botella sube, ¡Uf! como huele este liquidazo, madre mía. Por cierto, hay gente que dice, desde que tus vídeos hace tiempo pasaron a ser de publicidad encubierta y yo digo, no, publicidad encubierta no, publicidad descubierta. A mí no me pagan por la publicidad, yo hago la publicidad que yo creo que tengo que hacer o que quiero hacer. Si Superbappers, si tenemos una línea de ropa para vapeadores, yo lo digo, porque estoy súper orgulloso. si hay amigos que envían resistencias y encima tienen un muy buen producto, os lo digo, para que vosotros os podáis interesar, ir a preguntarle, mirar su página web, sus redes sociales, así que aquí publicidad encubierta ninguna, publicidad descubierta totalmente, que yo siempre que hago publicidad de algo o alguna tienda os lo pongo o pongo el logo por aquí, así que no hay publicidad encubierta. Vamos a probarlo. Ahora estoy. Ahora no estoy. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Bien. Estoy flipando. Estoy flipando. Primero del tacto. Ese tacto, como decían, de pedra pómez. ¿Os recuerdo a la pedra pómez? Nosotros ya hacíamos un directo y hacíamos cachondeo que parece una piedra pómez. Absolutamente no lo es, pero ese tacto rugosito que mola mucho y con el H24 súper bien. Eso sí, tendré que pillarme un drip a juego, ¿no? Ya que estamos. Por cierto, saludos a DAPI. Algunos ya lo sabéis por qué. Saludos a DAPI. Madre mía, la he querido en un momento, la he querido en un momento, menos mal que no hay nadie en casa porque si no me dirían esto ya parece hombres. Vaya vapor que hay. Bueno, dicen, vaya humo, porque no tienen ni idea, ¿sabes? Bueno, sí, un poquito sí, pero yo lo explico. Vaya vapor, vaya humo que hay. Callaros un rato. Lo único que me queda por recordar, primero, que esto es un productazo que te cagas. También recomiendo todos los productos que he dicho en este vídeo, os recomiendo todos. Esto es como un mecánico, ¿ok? No hay electricidad, no hay electrónica, perdón, no hay electrónica de por medio, es un contacto directo de la batería a través de la pletina con el atomizador. Cuidado, siempre súper, súper cuidado con las baterías, que las baterías estén en perfecto estado por fuera, que no tengan manchitas. Y por último, recordad, las baterías siempre que las transportamos en cajitas como esta. ¿Ves cómo va bien tener cajitas? O en estuchitos como estos. Estuchitos como estos. ¿Dónde llevo las baterías? Baterías en perfecto estado, chicos. Baterías en perfecto estado, a ver, no, no le ha pasado nada, no le ha pasado nada, están bien. Lo dicho, importantes estuchitos, estuchitos para llevar las baterías. Y yo ya me despido junto al Freya, que acaba de llegar aquí al almacén, junto a Yoshi, que lleva ya un tiempo por aquí, no sé si lo habéis visto, pero siempre está por aquí detrás. Me despido, una evaporada, y nos vamos hasta el siguiente vídeo. Chicos, si os ha gustado el vídeo, como siempre, dale like, suscríbete, ahora sí que se escucha el audio, eh, sí que se escucha, eh. YouTube, YouTube, el día que te vea por la calle, y te voy a coger así, te voy a coger así y te voy a hacer... te voy a hacer así, que es lógico. Adiós. Chau.